Chicos, chicas, para este vídeo todos y todas tendréis que dejar like muy rápidamente con la lengua 5 likes por segundo, superad los 5000 de suscribiros y compartidlo con todo el mundo O si no, os vais a buguear muchísimo tal y como estoy yo ahora mismo Y buguearse en la vida real no es agradable No creo que queráis tener la cabeza en el culo, por ejemplo O el brazo en la pierna, no, no creo, ¿vale? Así que reventad botón de los likes ahora ¡Ay, Dios! ¡Mi cabeza me duele muchísimo! ¿Dónde? ¿Por qué estoy? ¿Por qué me he despertado fuera de casa? ¿Qué estoy haciendo fuera de mi propia casa? Un momento, ¿y qué me pasa? No sé por qué, me noto muy extraño el día de hoy A ver, voy a ver si me puedo reflejar en el agua Tal vez así averigüe si me pasa algo o no A ver... ¿What? ¿What? ¿Pero qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios mío! ¡Que me pasa algo en la cara! Dios, 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 vale, a ver Nacho, relájate, relájate Dios, es que me pasa algo en la cara y me pasa algo en el cuerpo Parece que estoy como bugueado, como si me hubiera pasado algo extraño No, 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 no entiendo nada ¡Ay, Dios! Vale, eh, chicos, chicas Para este vídeo, todos y todas tendréis que dejar like Muy rápidamente con la lengua 5 likes por segundo Superad los 5.000 de suscribiros y compartidlo con todo el mundo O si no, os vais a buguear muchísimo Tal y como estoy yo ahora mismo Y buguearse en la vida real no es agradable No creo que queráis tener la cabeza en el culo, por ejemplo O el brazo en la pierna No, no creo, ¿vale? Así que arrebentas por todos los likes ahora ¡Ay, Dios! Tengo que ir a casa Tengo que ir a casa y ver qué es lo que está pasando Porque esto no tiene ningún sentido No tiene literalmente ningún sentido A ver, vamos a abrir la puerta ahí ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo abrir la puerta? ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? ¿Hola? ¿Hay alguien dentro de casa? ¿What? ¿What? ¿Hola? ¿Hay alguien fuera de casa? ¿Hola? ¿Hola? No acepto... Escúchame, no acepto fotos, ¿vale? O sea, sé que eres fan y tal Pero por favor, te puedes marchar Respeta mi privacidad, ¿vale? Yo sé que soy... Hola, soy Kirby el Game en un nuevo juego ¡Wow! Pero no, por favor, vete de aquí Pero... Eh... Gracias Me voy Vale, tengo que colarme por la zona trasera O algo que la acabo de lo que ahora tengo que colarme por la puerta trasera ¿Por qué demonios hay un Witte Thunder ahí dentro? ¿Que habla parecido a mí? ¿Por qué estoy ahí dentro y no soy yo como tal? Eh... No sé qué decir, no sé qué decir No tiene ningún sentido que haya dentro de un Witte Thunder Tengo que colarme y preguntarle que es lo que está ocurriendo aquí Porque... No me lo creo Hace raro esto también Porque tiene toda la pinta del mundo de que esto es un hackeo o algo así raro, ¿eh? Porque otra cosa yo no me la explico Uf, menos mal, mira, por aquí hay hueco Menos mal Vale, ya estamos dentro A ver... Con cuidado Vale, tengo que ver si la encuentro A ver qué es lo que hace Porque... Esto es rarísimo A ver, en el salón no está ¿Dónde está? Que no me vea, eh Por Dios, que no me vea En la planta de abajo no está Vale, eh... Arriba, arriba Vamos a mirar en mi habitación Seguramente esté en mi habitación haciendo sus cosas Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Qué es lo que está pasando aquí? Por el amor de Dios Que esto no tiene ningún sentido Con cuidado ¿Está echando bloques romperse? ¿Dónde? ¿Dónde ha sido eso? En mi habitación tampoco está ¿Dónde se ha metido el Witte Thunder falso ese? Ay, Dios mío ¿Qué dice? Esto, pobre arquita Míralo Vale Míralo, vamos a espiarle desde aquí fuera Chicos, así con mucho cuidado, ¿vale? Con mucho cuidado de que no me vea Y todas estas pantallas Vale, así Vale, perfecto La cuenta de Witte Thunder Ya está hackeada Ahora tengo que ir a por esta cuenta Vale Chicos, chicas Mis sospechas eran reales Me han hackeado la cuenta Es un hacker Y ha entrado con mi cuenta Vale Vale, vale, vale Por aquí, perfecto Vale, hay que activar Todos los ordenadores Y así Esto irá funcionando ¿Cómo puedo yo detener esto? No tengo ninguna forma A ver, un momentito Ahora mismo tiene el control Sobre mi cuerpo Claro, ya decía yo que Estaba muy extraño Ahora mismo Esto de estar deformado Como Bugatti glitcheado Es por eso Porque me han hackeado la cuenta Vale Bueno, mientras está haciendo Eso del ordenador Quizás puedo romperle Esta pantalla Aunque sea Y confundirle un poco De la que se gire Vale ¿Pero qué? Vale Cuenta de más Y hackeada también Está hackeando Las cuentas de mis amigos A ver, por lo menos He quitado la pantalla Esto por aquí Ahí está Vale, cuenta JP Play Y hackeada también Vale, pero cuidado Cuidado, cuidado Mis pantallas Esconde, esconde, esconde Me escondo, me escondo Detrás de la lámpara Detrás de la lámpara Detrás de la lámpara Por si baja Ahí está Aquí no me ve Y ahora esto también A ver, ¿qué es lo que dice? ¿Qué está pasando? Ha entrado alguien Ah, vale No me verá ¿Hola? No me ves, no me ves ¿Qué estás aquí? No me ves No me puedes ver Tengo una lámpara delante No me ves No, no, no Espera, espera No, no Para, para No, no, no ¿Qué haces en mi casa? No, no estoy en tu casa Tú estás en mi casa Sí está No, no, no Yo soy Witte Zunder No, yo soy Witte Zunder No, yo soy Witte Zunder No, yo soy Witte Zunder ¡Hasta luego, amigo! ¿Cómo que hasta luego? ¿Por qué no se...? No se ha quitado. ¿No se quita? ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Vámonos! Vale, ya estoy libre. A ver, tengo que pensar algo. De momento voy a esconderme aquí donde la piscina. A ver, vamos a ver. Hay un Witherthunder que es falso. Me ha hackeado. Me ha hackeado, ¿vale? Me está hackeando a mí. Está hackeando más. Se ha hackeado a JWP. Se está hackeando un montón de creadores de contenido. Y esto tengo que detenerlo de alguna forma. ¿Pero de cuál? A ver, en esa habitación tiene un superordenador, por lo que estoy viendo. O más bien un montón de ordenadores que... ¡Uy, Dios! ¡Te ha crecido la cabeza un poco, eh! ¡Te ha crecido un poco la cabeza! ¡A ver, en su Witherthunder! ¿Pero que soy más listo que tú? Sí, más listo que yo. Cerebro gordo le llamaban, ¿sabes? Tengo un bloque. Puedo utilizarlo en su contra. Vale. Y ahí estamos y... Toma. Vale, vale, vale. Corre, Nacho. Corre, corre, corre. Este ordenador fuera. Aunque sea con esto, podemos hacer un poquito de daño a los sistemas que tenga por aquí montados, ¿no? No sé hasta qué punto, pero bueno. Algo de tiempo hemos ganado. Vale. Pantalla fuera también. Ahí estamos. Date prisa, date prisa, Nacho. Porque encima esto está yendo un poquito lagueado. Y tengo que romper todo lo posible antes de que llegue. Y se va a enfadar. Tiene pinta de que se va a enfadar bastante conmigo en cuanto llegue. ¡No! ¡No se rompen estos! Vale. Hay algunos que no se rompen. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado que eso... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Vale, vale! ¡Dame tu cuenta! ¡Rompete, rompete! ¡Uf! Vale. Ya está. ¡Uh! ¡Nacho! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es terrorífico! Pero que... ¡Dame tu cuenta! ¡Ay, Dios! Que encima se nota muchísimo que está hackeándolos y esto va súper lagueado. ¡Oh, Dios mío! ¡No te voy a dar nunca mi cuenta! ¿Qué le pasa en los brazos? ¡Eso es grotesco! ¡Dame tu cuenta! ¡Ay, Dios! Vale, vale. Tengo que librarme de él. Tengo que perderlo, aunque sea de alguna forma. Si no le pierdo, va a estar siguiendo hasta el fin de los días. Piensa, Nacho. Piensa en un sitio que solamente tú sepas dónde se encuentra. Piensa, piensa, piensa. ¡El laboratorio! Puede ir al laboratorio. Al laboratorio no va a saber entrar bajo ninguna circunstancia porque, de hecho, no sabe encontrar las tarjetas. Vale, tengo que entrar en la casa. Entramos. Vamos rápidamente hasta mi cuarto. Agarramos la tarjeta y nos vamos al laboratorio. Pero a toda velocidad tiene que ser esto, ¿vale? El laboratorio debajo del garaje es muy difícil de encontrar. Muy, muy difícil. Es decir, solamente yo y las personas a las cuales se lo enseñé deberían de ser capaces de encontrarlo y de entrar en él. Mira, además tengo una espada pelada por aquí. Menos mal. En caso de emergencia estaré dispuesto a utilizarla. Ok, date prisa, Nacho. Dios mío. Date prisa. Eso me da mucho miedo. Esos ruidos están dando mucho miedo. ¡Oh, Dios! ¡Entra, entra, entra! ¡Tierra! Vale. ¿Tarjeta? ¿Vale? Estamos dentro del laboratorio. Ok, ok, ok. Aquí estamos seguros. Aquí estamos seguros. ¡Oh, Dios! Dame tu cuenta. Superordenador. Vamos a ver. Superordenador. A ver. Vamos a buscar. Código de jugadores. ¿Vale? Número de entidades en el mundo. 342.000 millones. ¡Ay, Dios mío! Vale. Más rápido, más rápido, más rápido. A ver. Entidades enemigas localizadas. Ok. Y ahí está. Mutantes. Vale. Creeper, zombies. Nada, nada de esto. No. Buscar entidades desconocidas. Buscando. ¡Oh, Dios! Tiene que darse prisa antes de que venga. Sigue buscándose. Conozco todos tus secretos. No me lo puedo creer. Vamos rápido. Recuerda que soy tú. Ahí está. Entidad localizada. Mutación genética del código de Witte Thunder. Cuenta hackeada barra robada por una entidad desconocida. Pero eso ya lo... ¡Adiós! Vale. ¡Dios! ¡Dios mío! Dios mío, Dios mío, Dios mío. No pude ver cómo puedo detenerle. Dame tu doble verificación. ¡Han hecho mi doble verificación para quedarse con mi cuenta! ¡No, no, 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 no! ¡Claro! ¡No termino el hackeo completo! ¡Por eso se ha ido existiendo! ¡Dios! A ver aquí. A ver. Vamos rápido, rápido, rápido. Ahí está. Vale. Para derrotarlo tienes que llevar una fuente de energía súper potente. ¿Y hacerle mucho daño previo? Bueno, parece relativamente sencillo. ¿Pero a qué fuente de energía potente tengo que llevarle? ¡Al generador! Tengo que hacer que venga hasta el generador. Vale. ¿Dónde está? Esto va a tener que ser... Esto va a ser complicado porque va a haber una persecución muy, muy, muy realmente peligrosa con este hombre. Muy, muy peligrosa. Witte Zunder, ¿dónde estás? Yo soy Witte Zunder. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es él? ¿Pero qué? Tengo todas tus cuentas. ¡Oh, Dios mío! Vale. Que venga por aquí, tío. Me está pegando. Tengo que darme prisa. Por aquí. Ven por aquí, Witte Zunder. Dios mío. Bueno, Witte Zunder soy yo. No es Witte Zunder como tal. Ahí, Dios, Dios, Dios. Me está pegando. Me está pegando por aquí, por aquí, por aquí. Vale. A ver. Tengo que hacerle mucho daño y luego tirarle al generador, ¿eh? Vale. ¡Alto ahí! Estoy dispuesto a utilizarlo. ¡Has caído en mi trampa! Lo he visto en el superordenador. No sé de qué hablas. Esto es un generador termonuclear de fisión, de plutonio. ¿Tienes que pudieras detenerme? A ver. Hay muchísimos kilotones aquí dentro. Te lo puedo garantizar. Eso, desde luego. Sí, sí. Creo que te puedo tener. No existen como tal los kilotones. Así que creo que no vas a poder detenerme. Soy una inteligencia artificial, al fin y al cabo. No creo que puedas conmigo. Cuando tú has pensado en hacer algo, yo ya sé lo que vas a hacer. Con lo cual, nadie ni nada puede detenerme. A no ser que sea yo mismo. A no ser que seas tú mismo. Así es. Y entonces eres una superinteligencia que lo controla todo, todo el electrónico. Así es. Un paso más y me conecto y me convierto también en ti. No eres capaz. ¿Que no soy qué? No eres capaz. Atento a esto, crack. Ala. Estate quieto. Mira, 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 mira cómo pongo. Entablar conexión con el servidor. ¿Ahora qué? Ahora estoy yo también dentro. ¿Ahora qué? ¿Y sabes lo que voy a hacer ahora? Sí, 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 sí. ¿Sabes que tengo un compañero llamado Elías que tiene una inteligencia artificial también y un protocolo de autodestrucción? Mira, mira, mira. Activar protocolo Cerberus. Dios, eso es terrorífico. No apliques. Dios mío. Cerro. Cerro. Activar protocolo Cerberus. Es que esto es terrorífico. Dios, ¿qué está pasando? Se supone que está activado. Dios mío, se ha convertido en un dragón mutante. No puedes vencerme. Que no puedo vencer. No le afectan los golpes. Pero Dios mío. No. 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 No puede ser. No ha funcionado. ¿Qué? Pero... ¿Ha funcionado? ¿Ha funcionado? ¿Mortis? ¡Mortis! Ven aquí. Ven aquí. Estamos sin miedo. ¿Qué me has hecho pasar? No, no, no. Es que cuando te pille, te juro que cuando te pille, te voy... Quinta, quinta, quinta. No, no, no. Te voy a matar. Te voy a matar. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir? Esto es el último. Es que me lo cargo. Chicos, chicas. Minecraft, pero me ha hackeado la cuenta. Y ahora, dadme un momentito que le voy a alcanzar y le voy a poner en una estaca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!